Luego de permanecer casi tres meses en el Parque Hidalgo, los locatarios del Mercado del Río Cuale regresan el jueves a sus establecimientos, según confirmó Alfredo Figueroa, uno de los comerciantes del lugar. Hasta el día de hoy empezamos a quitar todas las cosas y el día de mañana ya no debemos de estar en el Parque Hidalgo. Hoy nos regresan al Mercado Río Cuale, no son condiciones, pero vamos a regresar porque ya afectamos a muchas personas y también nosotros entendemos que todos tienen derecho a trabajar y si nos estamos estorbando, pues es hora de quitarnos. Ya nos dieron la oportunidad de trabajar en el Parque Hidalgo. Su retirada también obedece a la inconformidad de los comerciantes de la zona del Parque Hidalgo, quienes manifestaron su oposición a que siguieran en el sitio, pues los consideran una competencia desleal. De los más de 60 locatarios que regresan, 14 no podrán ingresar a sus establecimientos y tendrán que vender en la calle Encino, pero también los vecinos del lugar se oponen a que ahí se instalen. De hecho, de antemano te puedo asegurar que ya los vecinos de aquí, de estas calles, creo que ya mañana se van igual a manifestar porque no nos quieren que nos instalemos ahí. Ya estamos cantados, somos gente grande, ya estamos cantados de estar peleando con vecinos, con todo. Espero ahora sí que hagan su manifestación y pues se les entiende también a ellos. No hay forma de decirles que no, como le decimos a todo mundo, sabemos que estorbamos en todos los lugares donde nos pongamos porque todo mundo tiene su espacio, que no todo mundo quiere trabajar libre sin que nadie le estorbe, pero pues fuimos damnificados por el huracán Nora. No fue decisión de nosotros andar molestando a Vallarta entero. A decir del locatario, podrán ingresar al mercado hasta que concluyan las obras de reconstrucción del puente sobre el río Cuale. Y a pesar de que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que la obra concluirá a mediados de diciembre, para los locatarios no hay certeza de ello. Señal informativa, Javier Frías.